Creo que todos en nuestra vida vimos Drake y Josh Sí Vimos iCarly, Victorious Las de Nickelodeon dos mileros Nickelodeon dos mileros que eran producciones de un güey que se llama Dan Schneider y de Brian Peck Bueno, acaba de salir ahorita un documental En este documental habla Drake Bell Y platica por primera vez en su vida una experiencia muy cabrona Que pasó que él fue abusado por Brian Peck Y le empieza a decir, le quiero dar clases de actuación para que aprendas bien guionismo Y lo empieza a invitar muchas veces a su casa Y el vato lo veía como un muy buen amigo Mentor Casi como un padre El vato dice, yo un día despierto en la mañana y siento que alguien me está tocando Y es este Brian tocándome y besándome Y que justamente por eso se acaba Drake y Josh O sea, porque el güey no aguantó más Levantó una denuncia y meten a la cárcel a este Brian Peck Inclusive, no sé si se acuerdan, pero hace poco Estuve involucrado en que lo acusaron de acoso infantil Y el vato dice, eso es un 4 que me están poniendo estos pu**as de Nickelodeon Para callarme ¡Gracias!